El público la va a querer más, que ya sale, si saben que, yo si tengo algo con Joy, estamos formando una relación, vamos como a poco, pero. Si a ti te gusta Joy, ya tu ex está con Joy, y si tu quieres tener una relación con él, lo más lógico es que, ya sabes que, o por último, no decir que te molesta que te vinculen porque después andas en la corteñita, andas en el sexo, y la gente va a animar, la gente no es tonta, entonces, es mejor que tú ya sabes que quizás ahora no tengo una relación con Joy, estoy sanando esto, estamos intentándolo, pero vamos a ir conociéndonos a ver que pasa, no, que no saben la poquita mujer, tal vez es por la hija, tal vez es por la hija, o sea, después de todos los escándalos vas a pensar en la hija, ahorita no, pues no me digas eso, no, pero es que te digo, yo siento que Sarita se está, sabes una persona, una mujer muy inteligente, yo tengo que pensar en conocer, me parece, una mujer muy inteligente, pero siento que a lo mejor, Guau, tú tienes muchos problemas, el tema de que se va a separar, el tema de lo que pasó, no te deja ver con claridad las cosas, entonces, por eso te digo, ella a lo mejor no siquiera se está dando cuenta que se está contradiciendo, exacto, pero creas mejor, creeme lo que creas mejor, si tú dices, quizás no tengo algo con Joyner, pero no descarto la posibilidad, de que exista algo, porque, ojo, tú tienes derecho, así como lo tienen las cadenas, pero yo bailo muy bien junto al que tocas, y tienes toda la razón, de verdad, solo por esta oportunidad te voy a dar la razón, porque, oye, si estás sacando con pruebas, tienes toda la razón, supuestamente tú no tienes nada con Joyner, pero sales de montaña, tengo problemas, siempre te voy a dar la razón, supuestamente tu sai, sino, supuestamente支ahi, sexuales, unaamientos, sí te voy a dar la razón, supuestas, eso te va a separar, esa queue, te voy a dar la razón, supuestamente tú, tú tienes toda la razón, y las personas están sacando con claridades de tu familiares y te voy a dar la razón Gracias por ver el video.